También, y Chascol Lo han estado esperando y pidiendo a través de las distintas plataformas Todo Chile Vuelven al escenario de Rojo Las tías Maura Rivera y Amna Lobos Las Cocoteras Las Cocoteras Ellas son Las Cocoteras En Rojo El Color del Talento Ya llegó, ya llegó Ya llegó, ya llegó Ya llegó, ya llegó Cuidado, cuidado Que te roba el corazón Ya llegó, ya llegó Ya llegó, ya llegó Ya llegó, ya llegó Que me voy, que me voy Yo no puedo entregar amor Baila, que baila Con la Cocotera Mueve la cintura Mueve la cadera Baila, que baila Con la Cocotera 3, 2, 1 Baila, que baila Con la Cocotera Pa' arriba, pa' abajo De cualquier manera Baila, que baila Con la Cocotera Tu cuerpo se calienta El regreso de las Cocoteras En Rojo Después de 10 años Vuelven Mírame, mírame Mírame, mírame Mírame, mírame Sígueme, sígueme Yo ahora mismo no callar Baila, que baila Con la Cocotera Mueve la cintura Mueve la cadera Baila, que baila Con la Cocotera 3, 2, 1 Las Cocoteras Baila, que baila Con la Cocotera Las Cocoteras Yana Lobos Maura Rivera Este es el baile De la Cocotera Pecha pa'lante Pecha pa'fuera Maura Rivera Sígueme, sígueme Sígueme, sígueme Agárrate, agárrate Agárrate, agárrate Qué calor, qué calor Qué calor, qué calor Ay, qué rico Sí, sí Ya llegó, ya llegó Ya llegó, ya llegó Ya llegó, ya llegó Increíble Están de vuelta Y son Las Cocoteras Las originales ¡Qué buena! 3, 2, 1 Maura Rivera Muy bien, Leandro Ya hablan lobos Baila, que baila La Cocotera Mueve la cintura Mueve la cintura Mueve la cintura Baila, que baila Se suman también Los Cochers 3, 2, 1 Baila, que baila Con la Cocotera Muy bien, Leandro Ponla en la cocotera Baila, que baila Con la Cocotera Menea la colita Pa' dentro Pa' fuera Increíble Las Cocoteras Increíble Buenísimo El aplauso gigante De vuelta en rojo Para Maura Rivera Y Yama Lobos Cocotera ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Le dieron un beso A ver ¿Qué le pasó a la Cocotera? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó a la Cocotera? Hay que correr al Ruch, mi niño Se le correrá al Ruch Oiga Perdón, perdón Es que no se tiene que pasar El micrófono así Cuando está cantando Oiga ¿Hace cuánto Que no estaban en este escenario? Uy, hace mucho Se escucha así Oye, increíble Hace años Oye, la voz de la Yarna Ahí sí, ahí sí Ahí sí, ahí sí Salió Ahí está ¿Qué pasó? Hace años ¿Hace cuántos años? 12 años atrás 12 años atrás Sí, la última vez que Bueno, cuando terminó Rojo Porque fue el 2006 28 Oye, ahí no eran tías No, ahora son tías Ahora son tías La tía Yarna y la tía Maura Claro Ahí no éramos tías Estábamos igual que ellos Comenzando Qué lindo Comenzando un lindo recorrido Una bonita historia Y donde todos ustedes Son partícipes de eso Ah, qué bonito ¿Cómo estuvo el ensayo, Maura? El ensayo, bueno Ustedes se dan cuenta Que es una fotografía Muy complicada Más encima tenemos que cantar Sofística Sí, que se ríe Sí, es verdad Entonces, tuvimos muchas horas de ensayo Oiga Tía Maura le están diciendo Tía Maura Tía Maura Sí, tía Maura Sí, tía Maura Sí, tía Maura Todos los niños son jóvenes Un aplauso fuerte de este público Tía Maura Tía Maura Y le quiero pedir Le quiero pedir a Maura Rivera Que me acompañe Dos segunditos acá al clan Para conversar con quienes tienen Tres semanas en el programa Son dos De inmunidad Maura, por favor Tome asiento Ahí está Le presento a Hernán A Nicole A la Javiera A Chantal Y a la Geraldine Y aquí están los cantantes ¿Qué es rojo para usted En 140 caracteres? Resulta Rojo Rojo primero me vio nacer Me dio un montón de oportunidades Un montón de posibilidades De aprender Estuve, bueno ¿Cuántos años? No me acuerdo Desde el 2002 Entré a los 17 años Claro Hoy en día tengo 33 Entonces ha pasado mucho tiempo ya Pero debo decir que El día que se acabó rojo para mí O sea, me abrieron un montón de puertas O sea, un montón de posibilidades Me dio a conocer a la gente Poder mostrar el talento Aprender Perdón, ¿Usted entró con 17 años? Sí ¿Estaba en el colegio todavía? En el colegio Cuarto medio ¿Se sacrificó en algo el colegio? ¿O pudiste cumplir con tú? No, el colegio siempre me apoyó en todo Siempre tú Sí, el colegio siempre estuvo No, no sé Se sentían orgullosos igual Venía saliendo de cuarto medio Esta es la primera generación de rojo Veamos algunas imágenes A ver Aquí están ¿Qué año habrá sido ese, Maura? ¿Qué cosa? ¿Qué año será? Ese fue el año 2002 Ahí tenía 17 años Era una niña 17 años, Maura Rivera Perdón De las bailarinas ¿Usted era la más joven? La más joven, sí La más joven de las bailarinas ¿Encontró apoyo en los mayores? ¿En las mayores? Sí, pero tampoco era tan chica O sea En general siempre el apoyo estuvo De todo el mundo Todos nos llevábamos re bien Aunque no pareciera Que fuera un problema de competencia Igual teníamos muy buena onda Hasta el día de hoy Seguimos teniendo amistad Con muchos de los chicos Perdón Y con sus grandes amigos De esa época Rodrigo Díaz, por ejemplo ¿Se siguen juntando? ¿Se siguen viendo? Sí, con Rodrigo Bueno, las chiquillas La Isha La Dani Hay mucho cariño Bueno, Cristian también Y por ahí Todo un poquito de amor Y nos hemos visto En algún momento de la vida Y con toda la experiencia De acá en Rojo En la televisión Como conductora ¿Algún consejo Para el Clan Rojo? Ellos como que me siento Reflejada un poco Cuando yo entré Porque me imagino Que son todos súper chicos ¿No? Más o menos ¿Quién es la menor acá? Maura Rivera Sí, Chantal ¿Usted? Sí Veinte Veinte años acá Entre Javiera Y Chantal Tienen veinte Tres tienen veinte Yera Javiera Y Chantal Sí, no El consejo que les puedo dar Es que se la jueguen al máximo Que no solamente lo vean Como en su área Sino que en el baile O en el canto Sino que lo aprovechen al máximo Rojo te da posibilidades De hacer otras cosas Por ejemplo No sé Notas, animal Aprovechar todo Porque todo Hay que sacarle algo bueno Y aprender A mí me dio esa posibilidad Y la aprovechar al máximo ¿Cuáles siente usted Que son las grandes diferencias Entre el Rojo 2002 Que la vio a usted Llegar a este programa Y lo que ha visto En Rojo 2018 Primero Yo siento que el talento Está cada vez mejor Y me parece fantástico Que hoy en día Las nuevas generaciones Estén aún mejor De lo que éramos nosotros Y eso es verdad Ellos están mucho mejor Y son chicos Y les queda mucho todavía Por aprender Creo que ese es uno De los factores importantes De que el talento Está mucho mejor que antes ¿Será porque tienen Academia también? Porque hoy en día Porque hoy en día Hay más academias de baile Y está la carrera De danza también Y Rojo habrá tenido Alguna responsabilidad En ser precursor De todas maneras De todas maneras O sea Rojo Este programa de talento Creo que no hay otro Y no ha habido otro Y se dio cuenta De realmente Lo que es importante El baile para los bailarines El canto para los cantantes Y que hay mucho talento En Chile también Entonces eso es re importante Y también siento Que además de la diferencia Entre el Rojo 2002 Y el 2018 Bueno primero el escenario Que está espectacular Las redes sociales Que antes no existían Y que hoy en día Podemos estar más conectados Con la gente Y eso es súper importante Que se conecten mucho Con las personas Porque ellos son los que los ven Y finalmente por ello Uno está parado aquí En el escenario ¿Usted se acuerda Cuando se ganó El símbolo rojo? ¿Cómo olvidarlo? El símbolo rojo ¿Tenemos imágenes? Muy bien A ver A ver Mira Mire Ahí está Ese montaje ¿Cómo se llama Maura? No me acuerdo No se acuerda ¿Había visto esas imágenes? Sí las había visto ¿Cuánto ensayaban Maura diariamente? ¿Cómo? ¿Cuánto ensayaban a diario? ¿A qué hora llegaban los canales? Ensayábamos todos Yo creo que igual que ellos Desde temprano Cuando estábamos en competencia Hasta después de las nueve De repente nos quedábamos Después del programa ensayando Era todo el día El mismo training Todo el día Sí Si hubiera que explicar Qué era el símbolo rojo ¿Qué era el símbolo rojo? Lo que pasa es que a mí En la primera generación Yo me fui eliminada Como en la última parte Y no existía repetaje O sea me eliminaron Como al último ya Ya Y no había repetaje Y después me llamaban Porque venía esta competencia Que era el símbolo rojo Y ahí me la jugué al máximo ¿Dónde podían también participar Gente que había sido eliminada? Claro ¿Y usted se la jugó ahí? Quizás porque quedé como Sexta quizás Me llamaron como de las últimas Y ahí era cantante con bailarines Y ahí gané esa competencia Porque me la jugué al máximo Yo creo que si uno puede O sea Si uno se mentaliza en ganar Lo puede hacer Maura ¿Qué no hay que hacer en rojo? ¿Qué no hay que hacer? ¿Qué no hay que hacer? Es difícil porque de repente Yo creo que lo que no hay que hacer Es no ser uno mismo Porque por ejemplo yo Siempre fui yo Como que si me enojaba Me enojaba De repente No quería nada con el jurado Y los mandara Punta al cerro Y me tiraba por tazas Y cuestiones Y eso finalmente hace Que uno sea más auténtico Y mostrar las emociones Si tú no eres quien eres Realmente fome Porque Hay que mostrar Lo que uno siente también Es un programa Muy que llega mucho a la gente Maura Usted cuando se ganó El símbolo rojo Estaba en el escenario Con otra persona ¿Quién era? Mario Guerrero Mario Guerrero Estaba muy contento Cuando gané Mira 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 Perdón Y el símbolo se lo ganaba Pertenece A Maura Rivera Maura Rivera Ganadora del símbolo rojo Ganadora del auto Cero kilómetros Oye Lo que pasa Es que De verdad Tremendo premio Oye la voz en off esa Tremendo animo Estaba jovencita Esa sí que era Esa sí que era buena Oye a mí me gustaba El animador Jaime También Ese sí que era animador Claro Y sabe lo que pasa Que Primera vez que ganaba Como que Entre cantante y bailarín Ganaba una bailarina Una bailarina en este caso Porque siempre Era los cantantes Los cantantes Los cantantes Nosotros éramos como El arroz de los cantantes Entonces era la primera vez Que se ganaba en el baile